Buenas tardes. El territorio se encuentra para la influencia de las altas presiones oceánicas y el viento del sur en los niveles bajos y medio de la atmósfera mantienen el cielo mayormente nublado en gran parte de Cuba, incrementando la probabilidad de lluvia. Por otra parte, dos zonas tropicales en el mar Caribe Oriental pueden incrementar la probabilidad de lluvia para los próximos días. Bajo esta condición, el pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 23 y 25 grados Celsius. La tarde será cálida cuando la máxima alcanza en los 31 grados Celsius hacia el interior del territorio y van a hacer influencia en la costera. El cielo parcialmente nublado con nublados hacia el centro y el oeste donde pueden ocurrir alguna lluvia acompañada de tormentas eléctricas. El viento del este entre 5 y 20 kilómetros por hora. Tendremos poco olía en la costa sur y en el resto más tranquila. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 7 y 30 ante meridiano, mientras que la apuesta a las 7 y 1 pasado meridiano. La luna en fase llena y ocurrirán dos mareas altas a las 2 y 3 ante meridiano y a las 11 y 34 pasado meridiano. En resumen, continuamos con días cálidos y se incrementan las probabilidades de lluvia. Pásate buenas tardes y hasta mañana.